hola bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno vamos a estar haciendo un pequeño review de un micrófono que ha adquirido para un nuevo proyecto y fue un parecido bastante interesante y bueno es este que es de la marca en game gear en el modelo extreme y como ven tiene un diseño bastante peculiar así que vamos a darle un pequeño vistazo vamos a compararlo con el anterior micrófono y vamos a ver qué tanto cambia la experiencia y bueno como ven viene un empaque algo ligeramente grande aquí nos muestra un poco del diagrama explotado del micrófono y vienen algunas de las características en diferentes idiomas vamos a abrirlo para ver qué es lo que contiene realmente y como ven viene con un pequeño list para la presentación y vamos a quitárselo y nos quedamos únicamente con la caja como ven es una caja de bastante buena calidad es completamente de un cartón con duro y se abre con una presentación bastante bien cuidada vamos a abrirla y como ven aquí ya viene el micrófono por lo cual podemos guardar y poder guardar pues permite nuestro micrófono ya que es un como le digo una caja de cartón completamente duro por lo cual nos va a resistir bastante bien y como ven nos vienen bastantes cosas voy a dejar la caja por acá abajo para ir sacando cada uno de los contenidos que vienen en la caja vamos a ir quitando los protectores y algo que me pareció bastante interesante respecto a este es que viene con una pequeña espuma para aislar un poco el ruido como un pequeño regalo supongo y no solamente es para proteger el micrófono ya que contiene algunas pequeñas tiras de pegamento para que podamos pegar nuestra pequeña espuma acústica por lo cual así lo vamos a poder utilizar como ven es completamente funcional y ya nos viene incluida estas tiras adhesivas para poder ponerlo en cualquier lado así que es algo que me pareció bastante curioso de esta marca de algo que es bastante bien y que es algo de agradecer y ahora sí vamos a sacar lo que nos compete que vendría a ser directamente nuestro micrófono lo que nos quedaría en la caja vendría a ser los pequeños manuales así como nuestro cable que es un cable trenzado de dos metros con conexión usb tipo c y como vemos ya no queda nada en nuestra pequeña encaje como digo la podemos conservar para poder tenerla siempre ahí y bueno aquí ya tenemos nuestro micrófono y viene con un filtro antipop incluido y como ven es magnético únicamente lo ponemos encima y se queda pegado en la forma que nosotros queramos lo podemos poner al revés si queremos y lo podemos poner en cualquiera de las caras del micrófono y se pegará en cualquiera de ellas debido a que es completamente metálico el cuerpo antes de comprarlo yo pensé que únicamente la base o algunos componentes serían de metal pero prácticamente la mayoría de los que nos podrían importar lo son como lo que vendría a ser el cuerpo únicamente lo que creo que veo de plástico vendría a ser la parte de arriba en donde viene este pequeño botón o parte táctil de el micrófono lo cual viene bastante bien construida lo que vendría a ser la base tiene un peso bastante considerable y es completamente metálica y viene con una pequeña goma en los bordes para evitar que se deslice el micrófono como ven viene con una pequeña con una pequeña perilla en este lado para poder cambiar de posición el micrófono como viene con una pequeña araña también ya incluida por lo que no tendremos que comprar aparte de todo esto y que por la parte de atrás la podemos sacar quitando este pequeño rosquita para poder ponerla en un brazo para micrófono que nosotros queramos que es precisamente lo que yo voy a hacer no lo voy a dejar la base que viene por defecto sino que lo voy a usar con un brazo y como ven tiene un diseño bastante peculiar con un diseño triangular con una pequeña malla completamente blanca con un pequeño panel para mostrarnos el nivel de la saturación que le estamos ajustando y por la parte de adelante vemos que viene un pequeño indicador de la ganancia lo cual nos va a estar mostrando el nivel de captación de ruido que vamos a tener y con una pequeña perilla para subir y bajar este mismo volumen y por la parte de atrás nos vamos a encontrar las entradas y un pequeño botón que es una de las cosas que me hicieron más interesarme por este micrófono nos encontramos con el jack de rodífonos un jack de 3.5 con una entrada de usb-c y por último nos vamos a encontrar con un botón un switch para poder activar la cancelación de ruido que en un momento lo vamos a estar probando y por la cual es una de las cosas principales por la cual me decidí por este micrófono así que vamos a conectarlo y bueno ya tenemos aquí nuestro micrófono y como ven vamos a poder sacarle lo que vendría a ser la araña bastante fácil vamos a hacerlo únicamente quitando estas pequeñas ligas vamos a poder retirarlas completamente para poder ver un momento nuestro micrófono sin ellas con un poco más de claridad y como ven el micrófono viene con rgb y nuestro indicador como ven también lo muestra y viene con algunos diseños más de colores ya predeterminados únicamente apretando esta pequeña perilla vamos a poder elegir el modo que nosotros queramos ya sea alguno de los colores que vienen predefinidos o con un último modo donde va a estar cambiando constantemente de color y como ven una vez que estemos ajustando la ganancia de nuestro micrófono también era podemos irlo viendo de una manera completamente visual con estos 10 niveles que posee nuestro micrófono y como ven ya sea que lo podemos dejar así con nuestra pequeña araña y la base únicamente con la pequeña araña y en un brazo para nuestro micrófono podemos retirarlo como ven completamente quitando estos pequeños tornillos y por la parte de arriba vemos que viene un pequeño indicador que es un silenciador únicamente tocándolo por la parte de arriba vamos a poder silenciarlo con un solo toque y bueno estoy viendo en algunos vídeos que el silenciador no funcionaba de manera correcta para mí siempre me funciona como ven ahí está aprendido y ahí está completamente silenciado aprendemos nuevamente y lo silenciamos como ven no tiene ningún problema es bastante raro que falle lo podemos hacer con completamente toda la mano y funciona de manera correcta en algunos casos he visto que no funciona de manera correcta pero por menos la unidad que yo tengo sí me ha funcionado bastante bien prácticamente todas las veces no es increíble pero prácticamente en todas las ocasiones lo puedo silenciar y volver a activar de manera correcta y ahora vamos a hacer una pequeña prueba de una de las principales causas a pesar a partir del diseño que me ha encantado que es y que creo que prácticamente muy pocos micrófonos contienen esta característica además de el diseño y que tiene un excelente sonido y yo también voy a estar haciendo una pequeña comparación del anterior micrófono que tenía y que es el que estoy usando ahorita para grabar este vídeo que es un samsung material que es este pequeño modelo de samsung y que me ha funcionado bastante bien pero que una vez comparándolo te das cuenta que hay una gran diferencia así que vamos a probar la cancelación de ruido y la calidad así que como le digo estoy grabando todo el sonido de este vídeo con este samsung así que ahora vamos a cambiar a nuestro pequeño en game y ahora sí vamos a pasar al audio de este nuevo micrófono de en game extreme y como podrán notar la diferencia entre el audio de el samsung que era este pequeño y la de nuestro en game es bastante clara el sonido no tiene nada que ver obviamente no es un micrófono para crear música o para completos profesionales pero tiene un sonido súper bueno y que es considerado uno de los mejores de esta de esta gama de micrófonos en este caso yo lo voy a utilizar para un nuevo podcast ya sea que lo hicimos de esta manera en este caso yo lo voy a estar usando de una manera un poco alejada por lo cual no requiero del filtro pero como pueden ver lo podemos utilizar con todo esto para este tipo de proyectos que son los podcast donde queremos tener una voz bastante clara bastante contundente voy a encendiar un ventilador para que puedan apreciar cómo es la diferencia entre él con este micrófono cuando tiene la cancelación red de ruido activa y cuando está apagada y bueno activado un pequeño ventilador y podemos apreciar en este caso tiene lo que vendría a hacer la cancelación desactivada y podemos ver cómo el sonido del ventilador se cuela perfectamente inclusive lo podemos notar en el indicador de como siempre hay un pequeño sonido y ahora vamos a activarla y vamos a ver vamos a ver cómo desaparece y cómo y qué tan buena es esta cancelación de ruido vamos a subir el pequeño switch y como ven prácticamente ya no caos ya no capta estos ruidos que son de baja frecuencia o que inclusive que no detecta es una voz real he puesto de fondo música o algunos pequeños ruidos y estos simplemente no se captan únicamente lo que capta es nuestra voz debido a que la cancelación de ruido es inteligente y logran identificar lo que vendría a la voz real prácticamente sin ninguna pérdida de ruido por lo cual me ha encantado bastante este micrófono y por lo cual lo elegí la verdad no me he decepcionado en nada pero bueno ustedes díganme en los comentarios que les ha parecido este micrófono si realmente notaron una diferencia contra el samsung si han mejorado la calidad de ruido y que les ha parecido la cancelación de ruido que a pesar de que no es completamente perfecto en ninguna de ambas cosas prácticamente podemos decir que es uno de los mejores para este tipo de proyectos pero bueno díganme en los comentarios y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy nos vemos en uno próximo no olviden de suscribirse darle like y de seguirme en todas mis redes sociales y pueden decirme en los comentarios que otras cosas les gustaría que pudiera reseñar respecto a este micrófono así que bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy nos vemos en el próximo chao y